La fría oscuridad recorrió el cuerpo de Vinyl, pero ella no lo sentía. Su teléfono flotaba ante sus ojos, envuelto en un aura blanca. Luces rojas parpadearon en su visión periférica, quemando el negro de la noche. Su cama era suave pero pequeña, y el apartamento no era mucho más grande que esta. Pero la mente de la DJ no estaba en sus alrededores. ¡Suscríbete al canal! No había manera de salir. Octavia sabía que Vinyl estaba con su teléfono. Tenía que responderle. En su estado somnoliento, la DJ consideraba no responder y salir de la ciudad de modo de que ella nunca viera a la chelista de nuevo. Pensamientos sensatos prevalecieron. ¡Ey! Dijo Vinyl nerviosamente. ¿Por qué en ecuestria me estás enviando mensajes de texto a las tres y cuarto de la madrugada? Respondió una voz atontada y aún así muy sofisticada. No podía dormir. ¿Así que decidiste infingir tu miseria sobre mí también? Lo siento. Respondió haciendo una mueca. No te preocupes. Estoy bromeando. Da la casualidad de que no puedo dormir también. ¿Por qué? Vinyl dio la vuelta y se acurrucó. Una pequeña sonrisa reemplazó su expresión temerosa. Mi cerebro se niega a dejar de pensar. Sí. Conozco eso. ¿Qué estás pensando? Cosas tontas. No voy a aburrirte con eso a menos que te hagan dormir. En realidad, eso suena fantástico. Ambas compartieron una risa contenida. ¡Vamos! ¡Dime! Bueno, en realidad estaba pensando en ti, Vinyl. Su corazón latía un poco más rápido. ¿Sí? Preguntó ella, esperando que su voz no sonara exaltada. Yo... Ya sabes... Lo que te dije en la taberna acerca de... No tener amigos. ¿Sí? Bueno... Yo estaba pensando que... Yo tuve la suerte de ser forzada a llegar a conocerte mejor. Es una sensación extraña. Lo siento. Algo de estar despierta... Hasta tarde en la noche me hace más... Abierta. Está bien. Entiendo eso. Es lo mismo conmigo también. Respondió la DJ, reconfortantemente. Seguido de un casi inaludible... Por favor no llores. Estoy bien. No debería estar llorando porque esto es una cosa buena. Supongo que lo que yo estaba tratando de decir es... Gracias. Yo debería de agradecerte a ti también. Ninguno de mis amigos está muy cerca... Así que es bueno saber que estás ahí. Octavia rió. Yo no voy a ninguna parte. Eso es seguro. Mi grado tomará un tiempo. Eh... Sí. El mío también. Pero vamos a patear flancos y tomar nombres antes de que terminemos. Tú y yo, ¿ok? Ella no quería parecer tan violenta. Pero la idea de pasar más tiempo con su nueva amiga tenía a la DJ emocionada. Por supuesto. Amigas para siempre. Octavia sonaba igual de emocionada. Gimiendo... Vinyl sonrió en la oscuridad. Eso no quedó bien. Okaya siempre quise decir eso. Ahora... Si lo dices también es oficial. Después de un momento de silencio... Lord... La unicornión se tragó el orgullo. Amigas para siempre. ¿Tú? No sabrías cómo arreglar un subwoofer... Aunque tu vida dependiera de ello. Grito Vinyl. Y tú... No serías capaz de afinar un violonchelo personalizado según las normas orquestales con grado alguno de competencia. Octavia replicó. Octavia replicó... Sech... Se rascó la barbilla con interés. ¿Saben? Realmente pensé de que ustedes dos serían muy amigas. Tal vez estoy perdiendo mi toque. Por un momento... Por un momento... La pareja se sintió un poco culpable... Por hacer al tutor dudar de sí mismo. O tal vez necesitan pasar el rato un par de veces más. La culpa se desvaneció rápidamente. Creo que eso transgrede mis derechos como ciudadano de ecuestria. A saber... La prohibición de los castigos crueles e inusuales. Vinyl hizo una nota mental... Para halagar ese insulto particular después de clase. ¿Ah sí? Pues estabas tan ocupada hablando sobre ti misma en el bar... Que me podía haber largado y tú ni en cuenta. Fue un contraataque mediocre. Y Vinyl sintió su voluntad de continuar con la farsa más débil. Afortunadamente... Seich finalmente decidió poner fin por sí mismo. Muy bien, calmadas las dos. Un coro de quejidos decepcionados... Hizo eco en el resto de la clase. Así como el intercambio de beats... Implicando algún tipo de apuesta. Vamos a volver a encaminarnos. Ya he pasado por el curso de hoy... Pero todavía tenemos una media hora antes de que termine técnicamente la clase. Entonces... ¿Tenemos alguna sugerencia... Sobre lo que nuestra pareja favorita hará esta semana? Bombón... Levantó la espesuña al aire... Con una gran sonrisa. ¿Qué tal una cena romántica? Ella se rió con una yegua verde a su lado... Que tenía una lira en su flanco. Algunos de los otros ponis... También rieron. Al parecer... Riendo de una broma que Vinyl... No conocía. Octavia miró a Bombón... Esperando que el rojo en sus mejillas... Pasara como furia. Algunos... Algunos... Podrían llamarla una mojigata... Pero sabía muy bien... Lo que estaba implicando. ¿Tal vez... Algo un poco menos propenso a terminar en equicidio? Sage sugirió. Sin embargo... Su sonrisa claramente dijo... Que estaba en la broma demasiado. ¿Qué tal una película? Ustedes dos no tendrán que hablar entre sí. Vinyl... Tuvo cuidado de no concordar muy rápido... Frunciendo el seño ante el tutor... Durante unos segundos... Antes de asentir lentamente. Lo que sea... Por lo menos en una sala oscura... No voy a tener que mirarla a la cara. Ese es el espíritu. ¿Y tú Octavia? La chelista suspiró... Como si la mera idea... De ir a ver una película con la unicornio... Fuera agotadora. De acuerdo... Si insisten en continuar este ejercicio tonto... Pero Vinyl debe de pagar. Dando una risa áspera... La unicornio verde al lado de Bonbon... Susurró en voz alta. Bueno... Es costumbre... Que el corcel... Pague por su yegua. Hubo un momento de pausa... Antes de que los estudiantes... Estallaran en risas escandalosas... Aullando y silbando... A las enrojecidas blancos de la broma. Por una vez... Saich no se unió a ellos. Laira... Eso... Estuvo... Fuera de lugar. Me gusta una buena frase matona... Como a cualquier pony. Pero vamos a tratar... De bajar... El tono un poco. ¿De acuerdo? Lo siento jefe... Dijo ella. Sacando un saludo... Y provocando... Más risas de Bonbon. Bien clase... Hagan como el invierno... Y empáquense. Estoy seguro... De que todos ustedes... Tienen clases para ir. A medida que se dispersaban... Al salir... A la luz del sol... La DJ se resistió... A la tentación de caminar... Al lado de Octavia... Con demasiada ansiedad... Haciendo un gesto irritado... Que la yegua gris... Completó. Pero más digno. Solo cuando llegaron... A la seguridad del patio repleto... Dejaron que las actuaciones... Se relajaran ligeramente. Sus compañeros de clase... Se habían dispersado... Para atender sus propias vidas. Y ni un pony... Dio a la pareja... Una segunda mirada. De verdad me diste uno bueno... Por mis costillas con eso de... Castigo cruel e inusual. Comentó la DJ riendo. Sí... Estoy muy orgullosa de eso. En realidad... Lo pensé durante una conferencia... De historia... Cuando estábamos hablando... De antiguos tratados... Que rigen las reglas de la guerra. Octavia... Sopló un mechón de pelo de sus ojos... Y miró a Vinyl. La unicornio... Estaba mirando alrededor del campo... Sin saber que estaba siendo observada. Su melena color azul eléctrico... Con toques de luz cian... Parecía... Tan rebelde... Que le sentaba a la perfección. Como una mezcla de diversión y belleza. La chelista... Casi la envidiaba. ¿Sabes? Realmente suena muy bien. Tal vez debería deshacerme... De una de mis clases y tomar eso. Por cada documento antiguo e interesante de guerra... Que estudiamos... Hay mil aburridas declaraciones políticas. Te aburrirían de la muerte cariño. Vinyl... Vinyl... Se detuvo y miró a la yegua gris. ¿Cariño? Repitió... Levantando una ceja. ¿No se nos permite... Hacer apodos todavía? Lo siento... No soy muy buena con esto. Octavia... Movió sus pezuñas con nerviosismo. Bueno... Cariño... No es realmente un apodo. Es más... De... Es más un... Afectuocito. Oh. La visión de la sangre corriendo rápidamente en las mejillas de la chelista... Hizo que Vinyl riera. En un esfuerzo por disminuir la vergüenza por su amiga... Ella siguió caminando normalmente... Moviendo su cola... Para indicar a Octavia que la siguiera. ¿Quieres que finja que no sucedió? Sí, por favor. No hay problema. Además... Los apodos nunca se eligen. Solo pasan. Solo llámame Vinyl por ahora. De cualquier modo. ¿De acuerdo? Está bien. Por lo tanto... ¿Por qué no te vas de una de tus clases entonces? Tu compañía en realidad podría hacer que las conferencias fueran soportables. Bueno, yo realmente no tengo nada que... Pueda permitir ese lujo de perder. Quiero decir... La teoría musical está fuera de la mesa... Por razones obvias. Y me gusta mucho dibujar hasta ahora. La ausencia de su tercera clase... Solo atrajo más la atención hacia esta. ¿Por qué no dejar psicología? Te he visto en la clase cuando no estamos discutiendo y siempre pareces aburrida. Bueno, porque... Vinyl habló murmurando. ¿Perdón? Porque nos da una razón para pasar el rato. Terminó rápidamente. Con rubor... Mientras ella miraba hacia otro lado... Para escanear los grupos de ponis dispersos... En búsqueda... De cualquier observador. Me gusta pasar tiempo contigo igualmente... Vinyl. Una sonrisa mutua... Se pasó entre ellas cuando la DJ se volteó. Pronto... Se hizo evidente que... Cada poni estaba tratando de llevar... A la otra en una dirección diferente. Octavia... ¿No quieres ir a la cafetería? Mi tutoría de historia comienza en unos pocos minutos. Pensé que estábamos caminando... Allí. Vinyl rió. Ah, sí. Es mi culpa. ¿Dónde está otra vez? Suspirando... La chelista se volvió... Y abrió la marcha. Hay dos razones principales... Por las que Vinyl... No se mantuvo alrededor... Después de que Octavia entró a su clase. Uno... Sería ridículo de muerte... Si la llegó a Gris... Mira por la ventana... Y la ve esperando. Y dos... Que tenía sus propios asuntos... Para encargarse. Ella no estaba tan sola... Para que necesitara... Esperar a que su amiga... Para terminar a la escuela. La DJ tenía sus propios amigos... Y actividades. Sí. Media hora más tarde... Sus amigos... Y las actividades... Miraron hacia ella... Desde el fondo de un tarro. La terverna de la universidad... No estaba tan deteriorada... Como sus barras habituales. Pero sin duda... Mostraba su edad. Una placa sobre la puerta... Amablemente informaba... Que se trataba de... Uno de los primeros edificios... Construidos... Cuando se estaba construyendo... La universidad. Tan divertido como fuera... Saber que... Una de las prioridades... A la hora de construir... Un campus educativo... Era un lugar para servir alcohol... No fue suficiente... Para distraerla... De sus problemas... En su pezucha. Vamos Vinyl... Tranquilízate... Murmuró... Antes del lamer... La gotita final de sidra del borde... Tienes un montón de amigos... Para pasar el rato... No seas tan unida... A una de ellos... Las palabras... Sonaron huecas en sus oídos... Una pequeña voz... Intervino desde el fondo de su mente... Pero ella es interesante... No, no lo es... Solo estaba aburrida... Me ayuda a quemar tiempo... Me ayuda a quemar tiempo... ¿Es por eso que... Escucho cada palabra... De la que habla? Déjame en paz... Al empujar el tarro... Ella apoyó la cabeza... En sus cascos... En la mesa... Un resoplido... Salió detrás de ella... Ni siquiera... Ni siquiera he dicho nada todavía... Dijo Sige... Teniendo el acento... Al lado de Vino... Ella se puso firme... Mirando al maestro... Con los ojos muy abiertos... Ah... Ey... Relájate... No estoy aquí para torturarte... Vengo a tomar una copa... Después de cada clase... Algunas veces... Cool... Se sentía... Tan incómodo... Hablar con un maestro... En este contexto... Como si dos áreas diferentes... De su vida chocaran... El tutor... Suspiró... Y pareció perder... Algo de su alegría... Tú sabes que... Yo solo me divierto... Un poco en clase... ¿Verdad? Me di cuenta de que... Te molestaba tanto... Como para pasar la tarde... Quejándote en un tarro de sidra... ¿Eh? Rápidamente... Se dio cuenta... De cómo se tenía que ver... La DJ se enderezó... Y se aclaró la garganta... Ah... No voy a beber por eso... Pero... Debería de sentirse muy muy mal... Saj rió... Y levantó los cascos a la defensiva... Ey... La enseñanza puede ser bastante aburrida... Creo que es una suerte... De que tú y Octavia... Estuvieran en la misma clase... No importa mucho... El papeleo asqueroso... Que tengo que hacer en mi escritorio... Siempre que pueda... Esperar el próximo enfrentamiento... Creo que... Ella ganó hoy... Por cierto... Sí... Qué risa... Vinyl... De repente deseo... No haber llevado el tarro tan lejos... Para que pudiera salpicarle... Unas gotas en la cara... No te preocupes... Estoy seguro de que obtendrás la próxima vez... Tal vez podrías probar... Con algo respecto a su cabello... Ella parece... Ser sensible al respecto... Sugirió el corcel amablemente... Ella levantó una cera... ¿En serio? Por supuesto... O... Si deseas conseguir su lado bueno... Tal vez tratar de halagarlo en su lugar... ¿Ella tiene un lado bueno? Vinyl... Bromeó por reflejo... Pero sus pensamientos... Estaban muy lejos de ser maliciosos... El tutor... Soltó una carcajada... ¡Ja, ja, ja, ja! Buena... Supongo que... No hay mucha oportunidad de reconciliación... Entre ustedes dos, entonces... Cualquier esperanza para nuestra amistad... Murió cuando ella dijo... Que ser DJ... No necesitaba habilidad... Su voz... Era tan firme y convincente... Como era capaz... Si... Lo pensé... Pensé lo mismo... Ah... Bueno... Un buen entretenimiento es difícil de conseguir... De todos modos... El unicornio blanco... Se deslizó de su asiento... Y estiró sus pezollas... Gracias por la charla... Pero tengo libertad bajo fianza... Esto es que ir... Goofers... Que reventar... Ahí luego... Saich... Se limitó a sentir... Y medio levantó una pata... En un gesto de despedida... Doblemente... Como una señal al camarero... Que comenzó... A mezclar lo usual... El segundo en que Vinyl... Estaba afuera... Su teléfono... Salió flotando... De su bolsa... En sus alforjas... Y lo llevó... Ante la lente de color púrpura... De sus gafas... Después de un tapping rápido... Lo guardó con seguridad... A medida que la poni blanco... Se alejó al trote... Empezó a silbar... Octavia... Oyó un leve rumor... En sus bolsas... Mientras yacía... Al lado de su asiento... El viejo tutor... Zumbaba en un segundo plano... Mientras se deslizó... Sutilmente... Para obtener el objeto ruidoso... Su teléfono... Y lo comprobó... Por debajo de la mesa... Bien fuera de la línea de vista del tutor... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.